¿Qué es la selección de imágenes? Siempre intentamos refrescarlo, que cada año haya un guiño nuevo o que haya una distribución de las zonas de trabajo para que la gente esté cómoda. Todos estos servicios que aparentemente no se ven, pero sí están. Sí es verdad que en la selección de imágenes ya tenemos claro un poco el código que cada isla quiere. Y en ese sentido tenemos en cuenta sus necesidades. Siempre se intenta buscar un estilo de imagen, un tipo de foto, que sean todas del mismo estilo para que ninguna sobresalga. Me parece importante que haya una continuidad visual cuando tú vas viendo todas las imágenes que tenemos expuestas y que haya armonía. Todas estas imágenes fijas siempre van acompañadas por la imagen audiovisual que está por todo el stand. Entonces unas apoyan a la otra y en ese sentido se complementan.